Música Música Ven a empezar a bailar El ritmo que te traigo es nuevo para ti Te enseñaré a bailarlo Levantando las manos, moviendo las cinturas Ese nuevo ritmo que traigo para ti Música Me empiezas a bailar El ritmo que te traigo es nuevo para ti Te enseñaré a bailarlo Levantando las manos, moviendo las cinturas Ese nuevo ritmo que traigo para ti Música Levantando las manos Moviendo las cinturas Música Un movimiento sexy Música Ese nuevo ritmo que traigo para ti Música Moviendo las cinturas Música 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 Que si, que no, que nunca te deciden Tú sabes lo que quiero, no me lo dices Que si, que no, que nunca te deciden Tú sabes lo que quiero, no me lo dices Música Que si, que no, que nunca te deciden Tú sabes lo que quiero, no me lo dices Tú sabes lo que quiero, no me lo dices Que si, que no, que nunca te deciden Tú sabes lo que quiero, no me lo dices Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Al centro Pa' adentro Arriba Al centro Y pa' adentro Suena, dice Música 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 Muy feliz en fiesta, de fiesta voy Voy bailando punta, el ritmo es mejor Todos en la fiesta, comienzan a bailar El ritmo de punta, que es sensacional Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo La cintura, la cintura, la cadera 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 Jejejeje La cintura, la cadera Voy de pieza en pieza, de pieza en pieza voy Voy bailando punta, el ritmo es mejor Todos en la fiesta comienzan a bailar El ritmo de punta que es sensacional Gracias por ver el video